¿Quién te dijo que necesitas maquillar? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te concrejo? Mami, que tú eres una reina, mírate bien ¿Qué tal espejo se sorprende cuando te ves? Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de bellas a los aves DJ, tú eres vecino, ¿le es todo el que? Romance, my voice of romance A ver qué Te ves criminal, es innatural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brilladas A ti se te reza de rodillas, más tú eres lo que más maravilla Que clase, que dura, que estilo, que toque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte Mami, que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de bellas a los aves Mami, eres una reina Mami, que tú eres una reina, mírate bien Mami, que hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de bellas a los aves Mami, que tú eres una reina, mírate bien